Hola a todos, buenas tardes. Hoy estamos en Gestión del Optimismo, tu podcast show. Y tenemos una invitada, pero vamos, súper, súper, súper especial. Vas a disfrutar mucho con esta mujer extraordinaria que nos va a enseñar seguramente muchísimas cosas. Fue una sorpresa para mí meterme en su Facebook y ver que no solamente practica un deporte de tan alta exigencia como es el boxeo, sino que además es toda una filósofa. Habla de unas frases divinas, me ha hecho pensar un montón. Así que quiero presentarte y va a estar hoy con nosotros a nuestra muy querida amiga Cecilia Román. Sí, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes desde nuestro querido San Juan en Argentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes Marita. La verdad que es un placer, un gusto compartir esta charla con vos. Estoy muy contenta, muy contenta de tenerte aquí. También estoy muy contenta de haber visto muchas cosas porque te voy a confesar que yo tengo o tenía o siempre tuve este tema con el tema del boxeo, ¿no? Yo siempre lo consideraba como un deporte, digo, bueno, como la gente, yo soy comunicadora, imaginate, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente se va a agarrar a piñas? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y vi una frase que me llamó mucho la atención en tu Facebook. En esta frase decías algo así como que el boxeo es una forma de ver la vida, es una forma de vivir. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, tal cual. A todas las personas les pasa lo mismo que me decís vos. Confunden el boxeo con violencia. Por ahí está socialmente mal visto porque vemos desde lo que tenemos adentro. El fundamento técnico de nuestro deporte es justamente un golpe que se usa en situaciones de violencia, pero en el boxeo no pasa lo mismo. Yo siempre, digamos, estos momentos los uso para justamente diferenciar qué es la violencia y qué es el deporte. En nuestro deporte hay un común acuerdo entre dos personas que se preparan para ver cuál es la mejor y el que no quiere seguir boxeando no boxea. Digamos, existen ciertas regularidades, ciertas libertades, ciertas compensaciones. En una situación de violencia no, es todo lo contrario. Tenés una víctima, alguien que tiene un mayor poder que lo ejerce sobre alguien que tiene menos poder, a veces la víctima si dice no quiero más, le siguen dando, entonces el tema de violencia no es tanto. Al contrario, el deporte de combate, como lo dije y lo digo siempre, tiene que ver mucho con la vida. La verdad que uno todo el tiempo está luchando, peleando, no contra los demás ni contra las circunstancias, sino realmente contra uno mismo, contra lo que uno va, de la manera que va afrontando cada cosa que nos va pasando. Y hay veces que nos caemos, como pasa en el boxeo, que te pagan un golpe, en el momento menos esperado, pum, viene un golpe. En la vida te pasa igual. Cuando vos crees que va todo bien, en cualquier horario, cualquier día, pum, mala noticia. Así que, digamos, la forma en que veo el boxeo y mi vida particular se unieron a través de eso. Digamos, descubrí que tienen mucho en común y siempre digo, no sé si el boxeo me llamó o yo lo llamé al boxeo, no sé cómo fue, pero hay mucha analogía. Fíjate que se me ocurre que hay muchas cosas que se empiezan a mover en uno, muchas hormonas, muchas cosas, cuando viene una pelea o cuando uno está peleando. Y cuando yo veo a otros boxeadores, los veo así como, ¿no? Y a vos te veo tan pacífica, tan tranquila. ¿Cómo se dio esto de elegir un deporte que en cierta manera encierra esto de pegar, esto de subir la adrenalina ahí? En una mujer que se ve, o por lo menos yo la veo así tan tranquila, tan pacífica, tan agradable en el día a día. ¿Cómo pasó eso? Sí, justamente mucha gente se sorprende por mi forma de ser, porque la verdad que soy re tranquila, re pacifista, pero en el boxeo es todo lo contrario, ¿sí? En el boxeo, como te digo, hay reglas que te permiten manifestarte de esa manera. O sea, en la vida no podés, digamos, ningún boxeador baja del ring y sigue a los golpes. Yo no voy por la vida a los golpes tirando ni ahí. Entonces, para ser boxeador también tenés que tener mucha tranquilidad, mucha calma mental. Tenés que saber usar mucho la cabeza. Porque el boxeador que se enoja o que no sabe controlar sus emociones arriba del ring, por lo general pierde. Entonces, como te digo, yo otra vez al boxeo fui aprendiendo mucho eso, a controlar emociones, las llevé a la vida, y de la vida también traje cosas al boxeo. Digamos, fue un ida y vuelta todo el tiempo. Y sí tengo como características que me gustan los desafíos. Me gusta que me suban la adrenalina. Y el boxeo me lo plantea siempre, digamos, en cada pelea que uno hace, vos no sabés cómo te va, no sabés qué va a pasar arriba. Es tan falta de, como la pandemia ahora, viste, que no sabés qué pasa mañana. En esto pasa igual. Podés ganar la pelea hasta la mitad y después te la dan vuelta. Entonces, en ese sentido, digamos, en cierto modo, me gusta sorprenderme. Y el boxeo lo hace siempre. ¿Sentís miedo antes de una pelea? ¿Sentís miedo a que te peguen, a que te castiguen, a que de alguna manera algo salga mal? ¿Has sentido miedo? Sí, siempre se siente miedo. Siempre se siente miedo. Según la etapa del deportista, es a qué le tenés miedo. Por ejemplo, cuando yo empecé a boxear, las primeras 10 peleas tenía miedo de que me pegaran, de que me noquearan, de pasar vergüenza, cosas así. Después ya eso se pasa. Y hoy por hoy el miedo pasa por avanzar y seguir subiendo. Porque mientras más arriba, todo es más exigente. Las cosas, hay muchísima presión. Entonces, el miedo pasa justamente por decir, doy un paso más, me ajusto. Digamos, el camino cada vez se hace más finito. Entonces uno dice, sigo por el camino finito, porque también al ser finito, cuando te caes, se va a notar bastante. Entonces, el miedo siempre está. El miedo siempre está. Yo aprendí a descubrirlo y a tratar de canalizarlo y que juegue a mi favor. Que juegue a mi favor para poder sacar siempre lo mejor de mí. Porque en esa situación de depresión y miedo, uno saca lo que lleva adentro sin pensar. Y si tenés miedo, digamos, que pasen cosas malas, vas a sacar cosas malas de adentro tuyo. Entonces, yo aprendí siempre a buscar lo mejor para que salga lo mejor que tengo. ¿Cómo? Ya nos vas a contar seguramente la preparación física para un deporte tan exigente, debe ser durísima. Pero me interesa muchísimo la preparación mental. Vos sabés que nosotros en la gestión del optimismo hacemos neurocoaching, yo me dedico mucho a eso. Y lo que acabás de decir sobre el miedo es muy importante, ¿no? Esto de interrogar al miedo, de ver qué información tiene para mí, y desde allí utilizar el miedo para fortalecerme. ¿Cómo es tu preparación mental específicamente? ¿La haces sola? ¿Hay algún profesional que te ayude? Contame, ¿cómo es eso? Mirá, yo soy profe de educación física, digamos lo que es deporte me encanta. Entrenar me encanta y nunca la esquivé. Y yo sí tenía una debilidad o no lograba las cosas, y no entendía por qué, porque mientras más entrenaba como que no lograba las cosas. Entonces me di cuenta que era la parte mental. Entonces empecé a averiguar en internet, justo puse deportistas fuertes mentalmente, y me salió Rafael Nadal, que la verdad que lo adoro, lo empecé a seguir. Me compré el libro de él, leí autobiografías de él y de otros deportistas. Entonces cuando uno se da cuenta que hay otra persona que sintió lo mismo que uno, que vivió lo mismo que uno y lo sigue viviendo, te das cuenta que no sos el único, porque a veces uno cree que es a uno normal que le pasan las cosas. No, la verdad que no, a todos nos pasa, y todo eso lo fui como estudiando, fui leyendo libros, como te digo, al ser profe de educación física, sé que hay una parte psicológica, el movimiento, la competencia. Entonces empecé a estudiar, empecé a leer, todo lo que es tema de coaching y temas relacionados, siempre fui a seminarios, siempre me interesó el crecimiento personal, no solo para el deporte, sino para la vida también. Entonces siempre estuve en eso, y me di cuenta que empezando a modificar esas cosas que van por dentro, empecé a conseguir los cambios, digamos, las cosas de afuera que no lograba. Y así, de a poquito averiguando una a otra cosa, y siempre preguntándome qué me pasa, qué me pasa y por qué. Tengo mis momentos, digamos, de reflexión, de hablar conmigo misma, de si me gusta lo que estoy haciendo, si me siento cómoda, todo el tiempo me estoy preguntando, y siendo sincera también, ¿no?, conmigo misma, porque cuando uno se miente, cuando las cosas no van bien y no salen. Entonces todo eso lo fui descubriendo también de la mano del boxeo, como te digo, es un deporte donde es durísimo, los golpes duelen, hay mucha gente que me pregunta si los golpes duelen, y sí, duelen un montón. Me imagino, ¡qué feo! Yo también me gusta que me peguen, ¿por qué a vos te gusta que te peguen? No, no, pero como te decía, a nivel vida él recibió los golpes más duros y no fueron físicos, a nivel vida me pasaron cosas que fueron durísimas de levantarse, y un golpe, te digo, después de una pelea andás dos días con dolores en todo el cuerpo, pero se te pasa en dos días. Hay dolores, como te digo, a nivel de experiencias personales de vida, que llevan años a veces resolverlos. Entonces, como te digo, cuando uno resuelve el interno, lo que va por dentro, lo de afuera va solo. Mucho antes de una pelea, ¿qué haces a nivel mental? ¿Cómo te preparás? Porque eso que vos decís, ¿no? Duelen los golpes. Sí, sí. Creo que vamos, yo sería una cobarde absoluta, que voy a ir a poner mi carita para que le peguen, es loca, ¿no? ¿Cómo te preparás a eso? No, todo eso se entrena. El ser humano es un hábito, digamos, un animal de costumbres, el boxeador está acostumbrado a que le peguen, de hecho asimilás el golpe, y el dolor, el umbral de dolor sube. Entonces, eso para nosotros es común, digamos, las preparaciones físicas del boxeador es muy dura, es más dura que la pelea a veces, porque son tres meses de que te peguen, de que te duele todo, de que no das más, de que te cansás, de un montón de cosas. Son tres, dos meses de preparación intensa. La pelea dura 20, 30 minutos. Entonces, eso ya lo venís trabajando todos los días. Entonces, de dolor ya estás sensibilizado. Digamos, hay momentos en la pelea que después yo veo el video y digo, uy, mira la piña que me dieron, y yo en el momento ni la sentí. Así que la verdad, en ese sentido, el día a día hace que uno vaya bajando los niveles de dolor y de ciertas cosas se vaya acostumbrando. Lo que sí me pasa antes de subir al rino es que se me sube la adrenalina, digamos, explota. Entonces, yo me pongo música tranqui, para estar calmada, porque es muy importante mantener las pulsaciones, la frecuencia respiratoria tranquila, para que no te jueguen contra la ansiedad y todo lo que se produce en ese momento, que la verdad lo... o las emocionaron. Entonces, siempre pienso en lo lindo que es esto que yo hago, que realmente lo amo, la oportunidad de tener y hacerlo, y lo vivo, la verdad, con felicidad. Hay gente que me dice, che, te vas riendo, subís al rino y te van a pegar. Pero cuando uno hace lo que ama, es así, digamos, te gusta, sea lo que sea. Así que me concentro en eso, en que estoy haciendo lo que amo, y me pongo música tranqui, hasta que subo arriba. Hasta que ahí está. ¿Cómo es el mundo del boxeo para una mujer? A mí me encantó el hecho de que seas mujer, además de que seas deportista, porque yo creo que tu ejemplo no tiene género, o sea, sos un ejemplo para cualquier deportista de cualquier género. Pero se me ocurre que debe ser más duro el mundo del boxeo para una mujer, tanto para hacerlo a nivel profesional, porque me imagino, ella me contará si el dinero es lo mismo, si no, si es un mundo en el que las mujeres ganan menos que los hombres. Y por otro lado, desde enfrentar todo esto, de integrar el boxeo a la vida de una mujer. Cuéntame cómo es eso. Sí, en el comienzo, el boxeo tiene, digamos, pocos años de vida en comparación con el de hombres, que lleva sus años. Entonces, fue difícil, fue difícil hasta el día de hoy, sigue habiendo diferencias. Se ha logrado mucho, pero también falta mucho para que sea igualitario. Una de las cosas que mencionaste, a nivel económico, no ganamos lo mismo, hacemos el mismo esfuerzo, todo lo que hace un boxeador hombre, pero todavía no ganamos lo mismo, que es la lucha que estamos tratando de llevar todas adelante. Y, ¿cómo te puedo decir? Te encontrás con diferentes ámbitos. Hay hombres que no les gusta ver a una mujer que peleen, hay países donde dicen que a la mujer no se le pega, o sea, la mujer no puede hacer boxeo. La verdad que el tema cultural todavía sigue estando presente, estamos en un momento de cambio, y como te digo, todavía nos queda un porcentaje alto para seguir cambiando, y que quede igualitario en cuanto a lo que es el boxeo masculino. ¿Y se puede vivir del boxeo? ¿Vos vivís del boxeo o tenés otros ingresos? No, yo vivo del boxeo, pero tuve que aprender algo de economía, de administración, para poder hacer de esta actividad mi fuerte. Tuve que aprender a hacerlo, porque si no es imposible, conozco boxeadores que tienen que trabajar, tienen muchas cargas fuera, y un deportista a nivel elite mío, lo único que tiene que pensar es entrenar, no si tenés que salir a trabajar para comprarte esto, aquello, lo que sea. Entonces, pasa también por un tema cultural, por lo general el boxeador viene de zonas bajas, es gente muy humilde, entonces, hay ciertos recursos que no se tienen. Como te digo, yo empecé a estudiar economía, empecé a estudiar un montón de cosas para saber manejar el dinero, porque si no, cuando te toca ganar grande suma de dinero, si como la ganás, se te van. Entonces, como te decía, en esto hay que aprender constantemente de todo. Y también vi en Facebook que hay un trabajo de marketing importante, hashtags, actividad publicitaria en tus redes, eso también lo manejas vos, tenés una persona que te ayude, ¿cómo manejas ese tema de marketing tuyo y darte a conocer? Lo manejo yo con una amiga que es fotógrafa, ella se inició conmigo, me empezó sacando fotos con su celular, y a lo largo de mi carrera se convirtió en fotógrafa profesional, con ella he trabajado mucho el tema de las imágenes, cómo trabajar redes sociales, todo eso, así que fue una ayuda mutua entre las dos, de ir creando, como decís vos, esta imagen publicitaria, porque, digamos, uno necesita, mientras más famosos sos, más posibilidad de tener peleas, y así, entonces, hay que estar vigente en todo momento y en todos lados. Está muy bueno el proyecto de redes, me gustó mucho, me pareció muy bueno. Sos mamá. Sos mamá de dos chicos preciosos, por lo que vi allí en tu Facebook, además lo vi a tu hijo siendo ahí tu, no sé si se dice partener, para ayudarte a entrenar. ¿Cómo es esto de compatibilizar la vida de ser mamá y ser boxeadora? Y había que encontrarle puntos en común, hacer un plan, hacer un plan para poder llevar las dos cosas, porque la verdad que es difícil, yo entreno en Buenos Aires, mis hijos quedan en San Juan, entonces, yo no puedo estar en San Juan pensando en Buenos Aires, ni en Buenos Aires pensando en San Juan, tengo dos hermanas que me ayudan un montón, así que fui como buscando cosas que vayan, no reemplazándome, porque la mamá no se reemplaza, ¿no? Pero cosas que me ayudaran a sobrellevar esto, y equilibrarlo, porque es muy difícil mantener el equilibrio, por ejemplo, cuando estoy por pelear, el último mes de preparación, yo desaparezco del mundo, mis hijos ya lo entienden, porque nacieron viendo esto, entonces ellos ya lo comprenden, de hecho me mandan a pelear y que vuelvan. Digamos, te decía, es un manejo también de emociones, que tenés que saber llevarlo, porque las angustias, pensar en la ansiedad de decir, no le estoy dedicando mucho tiempo a esto, qué va a pasar más adelante, y cosas así, también lo tuve que aprender a manejar, a saber las consecuencias de cada decisión que iba tomando, pero siempre guiada por dar lo mejor en todos los sentidos, quedarme tranquila en que hice lo mejor posible en cada situación, y que hay cosas que no se pueden controlar, lamentablemente, por ahí soy de querer controlar todo, pero aprendí que no todo se puede controlar, así que lo que puedo controlar es lo manejo, y lo que no, que fluya y siga su curso, pero sí es difícil mantener eso. ¿Cómo te organizas, desde el punto de vista de la productividad, vos me decís que entrenás en Buenos Aires, cuántos días estás en Buenos Aires, cuántos días estás en San Juan, cómo te organizas el tiempo en ese sentido? Por lo general estoy de dos a tres meses en Buenos Aires entrenando, me hago una escapada en el medio de un fin de semana, y después de dos o tres meses voy un mes a San Juan, porque todo depende de la fecha de pelea, yo después de que haga una pelea, tengo un mes de vacaciones seguro, entonces ese mes me voy a San Juan por lo general, pero es estar viajando, digamos, antes de la pandemia era viajar constantemente, todo el tiempo, uno ya se acostumbra al ritmo, la verdad que por ahí hay gente que dice muy cansador, para mí no, porque en Buenos Aires tengo mi pasión que es el boxeo, pero en San Juan tengo mis amores que son mis hijos, entonces en los dos lados tengo motivos para ir y volver, pero sí, es todo un esfuerzo que se hace, porque bueno, nada se logra sin esfuerzo. ¿Y por qué hay que entrenar en Buenos Aires? ¿Por qué no puedes tener lo mismo que tenés en Buenos Aires en San Juan? ¿Es tan difícil? Sí, 25, porque en San Juan no se hacían eventos seguidos porque no había boxeador, peleé ocho veces con la misma chica, por ejemplo, y eso a nivel no me sumaba a nivel experiencia ya, entonces me salí de San Juan, que ya estaba en una zona de confort, ya estaba cómoda en San Juan, fui a Buenos Aires justamente a buscar dificultades para seguir creciendo. En un momento determinado cuando empezaste leí que habías empezado ya de 23 años, ¿no? O sea, normalmente cuando hay un deportista de élite uno se lo imagina desde pequeñito dándole, ¿no? O sea que se puede empezar tarde y llegar. ¿Cómo fue ese proceso y cómo hiciste, o si pudieras a lo mejor dar tres tips que te llevaron de convertir ese propósito de ser una campeona de box en una realidad, en un resultado concreto, ¿cómo fue? Mira, primero no escuchar a los demás, no escuchar a la gente que te dice cosas, no la escuchaba, la gente habla desde lo que tiene adentro, como te decía, muchas veces la gente tiene miedo, ellos tienen miedo que te los pasan a vos, entonces siempre hice oídos sordos a eso, y le metí para adelante, no paré, por otro lado, siempre como te digo, me pregunté si era lo que yo realmente quería, yo siempre digo que hay que escuchar al corazón, yo siempre tenía esa corazonada que era por ahí, que era eso, entonces siempre lo seguí, y otra de las cosas, paciencia, los caminos son largos, por ahí uno quiere que todo suceda allá, pero los caminos son largos, yo con 23 años empecé y dije, no, digamos, ya estoy vieja, también no tengo mucho camino para hacer, y ya pasé 15 años, y si había camino para hacerlo, lo que pasa es que en ese momento, los prejuicios y un montón de cosas entran a jugar, pero con paciencia se logran las cosas, fui paciente durante esos 15 años, que nadie se imaginó que podía llegar, ni yo misma, pero como te digo, siempre seguí lo que sentía acá adentro, eso lo seguí, y las opiniones que no me jugaban a favor, chao, no las he escuchado. Ha oído, como dicen las palabras, electrizantes, oídos desenchupados. ¿Y hasta cuándo se extiende la carrera de una boxeadora profesional? O sea, ¿cuántos años más tenés de pelear en activo? Todo eso depende del estado físico de tu carrera deportiva, hoy por hoy hay mujeres de 44 años que siguen boxeando, así que eso lo va determinando uno según el desgaste físico, según cómo te cuidaste a lo largo de toda la carrera, y también de las ganas, porque el que empieza como que siempre tiene mucha más gana que el que ya llegó, cuando vos llegaste las cosas se vuelven más difíciles, te había dicho el camino se hace como más angosto, se vuelve todo más difícil, entonces si no tenés las ganas intactas, las cosas cuestan más. Así que siempre digo que es difícil que el boxeador se retire, mentalmente los boxeadores creo que somos fuertes, y siempre creemos que estamos preparados para pelear, siempre la queremos pelear todo el tiempo, pero a ver si hay que reconocer que el cuerpo ya no, el cuerpo se desgasta, el cuerpo envejece, y bueno, hay que ver si acompaña lo mental con lo físico. ¿Cuáles son las renuncias que te ha exigido el boxeo? ¿Renuncias a nivel personal, a nivel amor, a nivel, ¿cuáles son esas renuncias? Y mira, escuchaba una frase que decía que para ser buen atleta tenés que renunciar al mundo, y es verdad, es así, por ahí no lo he sufrido, o no ha sido algo que me ha costado dejar, al contrario, si yo tengo que hacer tal cosa para lograrlo, lo siento por los demás, muchas veces me han dicho que soy muy, en ese sentido, como un caballo, que no mira para los costados, pero sí, perderme casamientos, perderme cumpleaños, perderme fechas especiales, pero un deportista de lino tiene eso, digamos, nosotros vivimos al revés de una persona normal, no como lo mismo que comen todo, porque la gente también me dice, ¿cómo podés comer así? Yo sigo una línea de alimentación, más allá de mi deporte, que es muy sana, digamos, yo necesito tener un cuerpo sano, fuerte y demás, y no me salgo ni siquiera, digamos, en las fiestas, soy muy consciente de que lo que me alimenta también me ayuda, y hay gente que no lo comprende, pero bueno, es la elección que yo hice, y la verdad que no sufro para nada, no comer ciertas cosas, o no tomar ciertas cosas, por el contrario, me siento muy bien con las elecciones, y como te digo, fecha de cumpleaños, día de la madre, todas esas cosas, hay veces que no he estado, cuando mis chicos se regresaron del colegio no estuve, cuando, digamos, muchísimas cosas, que tendría que haber estado presente como mamá, no pude estar, tuvieron mis hermanas, pero bueno, son las elecciones que uno hace, las consecuencias que se presentan, y quizás si lo comparás con una vida de la normalidad, vos decís, uy, mirá lo que te perdiste, pero no lo podría hacer porque elegí otra cosa, elegí justamente otra cosa, como te digo, mis hijos se acostumbraron a ver esto, mis hijos, yo siempre digo, verme a mí, qué sé yo, bailando, haciendo otra cosa que no sea, boxeo, eso sería raro para ellos, entonces la normalidad de mi vida pasa por lo que hago. ¿Y ellos te reprochan alguna vez, el que no estés en esos casos, en esas ocasiones? No, no, la verdad que no, al contrario, los crié, a ellos los crié de manera independiente, respetando a las personas con sus gustos, y enseñándoles que cuando alguien ama a alguien, lo apoyen lo que hacen, y somos como un equipo nosotros tres, la verdad que ellos se alegran mucho cuando yo voy a pelear, y lo viven lindo, y eso a mí me reconforta, porque se nota que ellos, al verme bien, ellos también están bien, entonces, en ese sentido, no, no he tenido reproches por parte de ellos, nada, al contrario, están muy orgullosos, la verdad que, que es lo que ellos dicen, ser hijo de una mamá campeona, y que la mamá sea campeona, y un montón de cosas, lo disfrutan mucho. Qué bueno eso, qué bueno lo que decís. ¿Cómo es un día tuyo normal, un día laboral, cómo es? Y yo me levanto seis de la mañana, para desayunar, siete de la mañana, ya parto del entrenamiento, el primer entrenamiento de la mañana, que hacemos todo lo que es parte física, hay días que trabajamos pesa, hay días que trabajamos velocidad, resistencia, depende de lo que toque, después vuelvo, como lo que tengo que comer, porque, digamos, uno come antes de entrenar, y come después de entrenar, y después me acuesto a dormir, porque tengo que descansar, para el segundo turno, yo en cada entrenamiento, tengo que dar el 100%, digamos, a nivel que estoy yo, si tenés un problema, en el entrenamiento, el problema no existe, si te duele algo, no importa, seguís, digamos, acá no, no podés poner pedo, así que, mi rutina, va en entrenar, comer, y dormir, nada más, digamos, es en la, las cosas básicas que hago, que, todos los días igual, digamos, es una rutina, que todos los da igual, no, no creo que todo el mundo, se aguante a hacer lo mismo, todos los días, por ahí llega un momento, llegado a la pelea, es muchísima la presión, digamos, la, lo finito, que se hila todo, que es como tener, ocho bolas, dando vuelta, y que no se te vaya a dar ninguna, persona, pero bueno, es lo que se hace, para poder llegar bien, a una pelea. ¿Cuántas horas dormís? ¿Cuántas horas? Y de, mínimo, ocho, si no, doce, catorce horas. Ah, ¿y qué comes? Y la dieta, en el caso del boxeador, los músculos nuestros, son los escudos, entonces, tenemos que tener buena masa muscular, así que la proteína, es lo que está, digamos, como base, yo como mucho huevo, y mucho pollo, que a mí me da risa, ¿y qué has comido mamá? Me dice mi hijo, otra vez huevo. Sí, otra vez huevo. Sí, la verdad que sí, esa es la, la base de la alimentación, para el deporte que está aquí, el pollo, y el huevo, y el colesterol bien. Entonces, lo tenés que saber manejar, digamos, se hace también, yo como muchas verduras, tomo vitamina, digamos, todo un balance, porque como te decía, si lo que yo como, me juega en contra, se ve también en la pelea, y en los entrenamientos. Entonces, todo eso lo tenés que llevar, equilibrado, todo un equilibrio, en todos los ámbitos, tenés que llevar equilibrio, si no, en cualquier momento, te pasa factura, nosotros, en el boxeo, por ejemplo, todo lo que es el aparato digestivo, lo tenés que tener, en perfectas condiciones, porque recibís golpes, en la zona media. Entonces, yo no puedo, comer una, un sándwich, algo que me caiga mal, ir a entrenar, y que encima me peguen, digamos, estoy atentando contra todo, así que todo eso, se mantiene en equilibrio, y tenés que ser consciente de eso, si vos te alimentás mal, seguramente te vas a lesionar, te van a doler mal los golpes, entonces, todo eso se hay que cuidar. ¿Se acorta la vida del boxeador al recibir tantos golpes? ¿Es verdad eso que dicen, que hay neuronas que se mueren, que hay cosas del cuerpo que no quedan bien después de una pelea? Sin duda, sin duda, por eso, yo siempre digo, el deportista se tiene que cuidar en todo, los deportistas que se lesionan, por lo general, yo considero que tienen mala alimentación, entrenar es romperse, por eso del cuerpo, porque te estás rompiendo, comer, es la manera en que vos te volvés a formar, y dormir, mientras uno duerme, el cuerpo, lo que hace es reparar todos esos daños, lo repara con el alimento que vos comes, si vos entrenaste, y comiste comida chatarra, entonces, tu cuerpo te está atando con palitos, con cosas débiles, y seguramente, nuestro deporte, es un deporte que tiene mucho gasto físico, los golpes duelen, y tienen consecuencias, y si no te cuidas en todo eso, probablemente, es muy seguro, que el día de mañana, tengas consecuencias negativas a nivel salud, entonces, hay que tener mucha conciencia, en lo que es deporte de combate, todos tenemos en la mente, por lo menos yo tengo en la mente, esa película, Million Dollar Baby, ¿te acuerdas? Esta película, tremenda, de esta boxeadora, que bueno, quedó muy mal, después de una pelea, esa película exagera, esa película es real, ¿qué, qué nos decís de esto? No, no, es una película muy real, fíjate vos, de las películas de boxeo, boxeo, me gusta esa, y otra que se llama El luchador, son películas que muestran, realidades, que, que sí son reales, salvo la escena del banquito, que lo que hace es dramatizar más, la vida del boxeador, pero, pero sí, pasa, muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué boxeo? Y a veces, uno llevó, digamos, te tocó vivir tantas cosas, donde la tuviste que pelear, donde fueron momentos tan malos, que, a veces, la gente, en el boxeo, lo, lo reproduce, hay boxeadores que, que siguen boxeando, y siguen recibiendo castigos, no saben dar vuelta, digamos, la historia, porque, los castigaron a nivel vida, buscan el boxeo, y se siguen castigando, yo a veces me pregunté, ¿por qué boxeas ese? ¿por qué eso de pelear, y demás? Y a mí me tocó, en la vida, pasarse estas cosas difíciles, pero, logré con el boxeo, que jugara a mi favor, y sacara lo mejor, no que me siguiera castigando, como, me pasó en ciertos momentos, de la vida, pero, sí lo que pasa en esa película, a veces es real, y, el boxeador que le llega más lejos, justamente, el que más solo se encuentra, el que sabe estar solo, porque, si bien, es un deporte individual, y demás, la lucha, como te dije, en un principio de internet, es con uno mismo, es descubrir que uno es fuerte, es descubrir que uno puede, es descubrir que, a pesar de que te caes, te levantás de vuelta, es descubrir que, lo que pasó en ese momento, ya está, que viene un momento nuevo, que puede sacar algo mejor, pero, sí, sí, tiene muchas cosas reales. En, una persona, como vos, que, que constantemente, está exponiéndose, en el tema del boxeo, en pelear, y demás, dijiste recién, que, que no escuchabas a la gente, y demás, ¿cómo es el mundo, de los prejuicios, en el boxeo, femenino? La gente, es muy prejuiciosa, te lo dice, no se anima a decirlo, pero, lo dicen, por atrás, ¿cómo es, ese tema? En, en todos sentidos, te lo dicen, después de que te conocen, te dicen las cosas, por ejemplo, a mí me pasó, de hacer una entrevista, no me conocían, físicamente, sino mi nombre, cuando yo llego, me dicen, uy, esperaba una chica, menos femenina, más machona, que hablara mal, cosas así, entonces, vos ya te das cuenta, que haces boxeo, con ciertas características, me pasó también, de que por ser mamá, ¿cómo voy a boxear? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? Pero, como siempre digo, uno ve desde lo que tiene adentro, yo a mis hijos, les enseño a luchar por los sueños, digamos, ese es el mensaje que yo le doy, a buscar, lo que uno quiere en la vida, y, que la mujer no tiene que, boxear, a mí me gusta, cuidar mucho mi cuerpo, tengo músculos, los músculos no son de mujeres, me dijeron una vuelta, digo, bueno, no soy mujer, entonces, pero, sí, pero sí, 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 hay de todo un poco, exactamente, la gente cree que uno pierde lo femenino, que uno, también baja del fin, yendo a la piña, o peleando en todos lados, donde va, y no, no, no es así, digamos, los prejuicios son bastantes, a mí me encanta, me encanta porque, yo les explico a la gente, les enseño, la educo, ¿viste? porque las cosas no son como las presentan, así que, son momentos para educar de nuevo a la gente. ¿Y cómo convivís con ese lado femenino? ¿Qué partes de, qué identificás con la femenidad, ¿no? Porque la femenidad no es necesariamente ni la ropa, ni el maquillaje, pero, a veces, uno puede tener esa parte en sí misma, ¿no? ¿Qué cosas identificás vos con tu parte femenina? Me gusta a mí la mujer fuerte, la mujer que puede, digamos, estamos en todo un cambio cultural, y creo que una imagen como la mía demuestra que, que la mujer es independiente y puede, en base a ella misma, que no necesita alguien para completarse, que no necesita alguien para sostenerse, muchas chicas me escriben, muchas mamás me escriben que, que al ver mi ejemplo, como que no me limité porque tengo hijos, no me limité porque soy mamá, al contrario, seguí para adelante. Yo creo que reafirmar esa parte, ¿no? De la mujer fuerte, la mujer empoderada, que se dice ahora, de la mujer que lucha, y que puede sola, digamos, hoy en día, creo que a nivel, hemos conseguido bastante, queda un poco más, pero, con esa imagen de mujer, y que bueno, y que, que la mujer no solamente es maquillaje, no solamente un peinado, no solamente un vestido, unos zapatos, sino que existe más, y, y siempre, demostrando también todo eso. ¿Y es compatible, de una, de una deportista de elite, y de, y de una deportista tan dedicada como vos, con una vida de pareja? ¿Podés tener una vida de pareja? Mira, hace ocho años, que, estaba sola, ¿sí? desde que nació mi hija, me quedé completamente sola, no decidí formar pareja, por, mi forma de pensar, ¿cómo te puedo decir? Yo decido en mi vida, por ejemplo, yo decido si quiero ir para allá, si no quiero ir para allá, si me gusta esto, el otro, si tú, yo dije, si consigo una pareja, de alguien que me va a acompañar, y que no me va a cuidar, si el peinado es bonito, es feo, si le gusto o no, digamos, eso pasa por mí, ¿no? Y hace muy poquito, empecé otra vez a probar esto, de volver a tener un compañero, sí le aclaré de entrada, que no soy una mujer común, normal, que mi vida, no lleva un fin, y que si él puede respetar eso, y si lo sabe llevar, en buena hora, y si no, bueno, seguiré viendo si alguien puede ser compatible, pero la verdad que hace poquito lo estoy probando. ¿Y qué tal? ¿Cómo va esa prueba? ¿Estás contenta? Sí, no, no, bien, hasta ahora bien, muy bien, porque respeto es la base de toda relación, y cuando uno respeta al otro, lo acepta tal cual es, y creo que de eso se trata. Contame, para ir terminando y cerrando esta entrevista, siempre me gusta que nos dejen algunos tips, algunas ideas, ¿no? Entonces, me gustaría en primer lugar, tu tip para una persona como yo, que salir a caminar me cuesta, que moverme me cuesta, que hago, me gusta lo intelectual y la comunicación, y estoy peleando ahí para, para ponerle un poco de entrenamiento físico a mi vida, ¿cómo ayudarías a mujeres como yo, o a personas como yo, que nos cuesta esta parte del deporte? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre lo primero que digo, la parte deportiva, va con un tema de bienestar personal, mucha gente lo hace por lo de estética, estética y lo secundario, sino el cuerpo es una máquina, que la única manera de conservarlo bien, es moviéndola, fue diseñado para moverse, hoy en día tenemos muchas actividades físicas, es importante que vos elijas una que te guste, ¿sí? Todas te van a cansar, porque de eso se trata, cansarse un poco para después fortalecerse, que elijas la que te guste, y la practiques por dos semanas, que son las dos primeras semanas lo más difícil, y ya después no parar. Después de las dos primeras semanas, para una persona que quisiera comenzar como vos, en un deporte, que quisiera tener una carrera, y vivir de ese deporte, ¿cuáles serían las dos cosas que les dirías, que tengan en cuenta primero que nada? Que lleva tiempo y paciencia, ¿sí? Que el camino es largo, y que todo se aprende, todo, 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 mucha gente cree que, yo llevo 15 años en el boxeo, y yo hay gente que le digo, mirá, si las cosas no me salen, después de estar 15 años haciendo lo mismo, me retiro, pero las cosas se logran con repetición, de hacer, 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 entonces si vos querés lograr tal cosa, repetila todos los días, y lleva su tiempo, paciencia, mucha paciencia, hay gente que cree que en, qué sé yo, en dos semanas, tres semanas, ya lo va a lograr, no, 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 vos tenés que seguir, porque también, cada uno tiene su ritmo propio, hay gente que lo logra al mes, a los dos meses, hay uno que estamos un año, dos años, yo hasta el día de hoy, sigo practicando lo que aprendí, hace 15 años atrás, porque el cuerpo se vuelve vicioso, uno tiene vicios, entonces uno tiene que siempre, volver para atrás, para sacar todo eso, entonces, tener paciencia, practicar un montón, lo que querés lograr, lo tenés que practicar, todos los días, y, qué otra cosa más, y que todo se logra, todo, todo, todo se logra, todo es consecuencia, de las acciones que se hacen, si no estás logrando lo que querés, porque en algo lo estás errando. O sea, que hay que analizar, ¿no? Si tus resultados no te gustan, analizar tus comportamientos, analizar tu actitud, analizar qué estás haciendo, desde dónde, así es. Cecilia Román, me ha encantado, tenerte, en nuestro podcast, de gestión del optimismo, sabés que, todo lo que has contado, es tan compatible, con la filosofía, que tenemos en gestión del optimismo, con esto de, de transformar un propósito, en un resultado, a través de, darle, de ponerle fuerza, de ponerle ganas, de cada día, no dejarse abatir, como mensaje final, estamos en un momento muy duro, para muchísima gente, la pandemia, ha sido algo, que, que ha cortado muchas alas, para muchas personas, que ha impedido, muchos sueños, que, gente que tenía un viaje pendiente, una cosa, que había ganado, el otro día estuve con una persona, que había ganado una beca, maravillosa, la beca de sus sueños, y no pudo, un momento muy duro, y muy difícil, me encantaría que, que dejes, tu mensaje final, para esta, post pandemia, que nos toca vivir. Yo siempre digo, en la vida, tenemos momentos malos y buenos, y nos suceden todo el tiempo, sino que uno, ve lo que quiere ver, los momentos de crisis, no son malos, al contrario, es un momento de crisis, justamente, para fortalecerse, entonces, hay que ver, cuál es la parte, que hay que fortalecer, cuál es esa parte, que me está mostrando, la crisis, para que yo pueda salir, fortalecido, y mejor de esto, no hay que ver solamente, que perdí esto, fíjate que estás ganando, siempre ganamos algo, entonces, busquemos eso, que hay que, que ver, que tengo que ganar, trabajar, y salir, y ganarlo, entonces, cada crisis, es una oportunidad de crecimiento, que siempre lo veamos así. Qué linda Cecilia, Cecilia Román, una campeona, campeona en el ring, campeona en la vida, campeona para sus hijos, campeona para sus hermanas, que tanto le ayudan, campeona para una provincia, chiquita en la Argentina, donde vive, y donde también, están todos muy orgullosos, ¿no? De esta Cecilia, mujer que se hizo a sí misma, mujer que aprendió de finanzas, para que el dinero no se le fuera, que aprendió de marketing, para darse a conocer, que no dudó, en irse a Buenos Aires, en organizar su vida, en tener sus hijos en San Juan, en equilibrarlo, y sobre todo, en no victimizarse, en no, en no decir, ay Dios mío, qué cansancio, qué terrible, me ha encantado, charlar con vos, creo que esta entrevista, tiene muchísimo jugo, pueden seguir a Cecilia, en sus redes sociales, pueden seguirla, en su Facebook, Cecilia Román, ¿no? En Instagram también está, ¿estás cómo? En Instagram. También, Ceci Román Box, en todas las redes sociales, Ceci Román Box. Ceci Román Box, Ceci Román Box, ya sabes, Ceci Román Box, seguir a Cecilia, tiene mucho, mucho para enseñarnos, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos también, que nos han escuchado, hoy, con Cecilia Román, me encantaría, que aprendamos mucho, de mujeres, que en lugar de quejarse, que en lugar de estar allí, en esto, mira, yo sueño esto, pero esto no es para mujeres, esto no es para esto, no, 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 se suben al ring, la pelean, la pelean literalmente, en tu caso, porque yo siempre me consideré una peleadora, pero al ring no llego, así que, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, y un gracias muy, muy especial, a Cecilia, que nos concedió, esta entrevista, un abrazo grande, Ceci, un abrazo a San Juan, un abrazo a todos, los que nos escuchan, y seguimos, en gestión de lo que no.